¿Por qué es ingresar a una dimensión diferente? Para poder afrontarlo y para poder disfrutarlo y aceptarlo hay que estar desde ahí. ¿Por qué te fuiste a tu casa a los 15 años? ¿De gurisa rebelde? No, en realidad, bueno, sí también tenía ganas de eso. Pero en realidad fui tras mi vocación, forjando la profesión que soñaba. Desde hacía no tanto, a los 13 años empecé a bailar. Antes siempre había hecho cosas que tenían que ver con el movimiento, pero encontré la danza, aquel espacio de encuentro conmigo misma. Y bueno, mis padres me apoyaron mucho, mi maestra, y me dijeron, Patricia, realmente sí, te tenés que ir. Y bueno, fue a los 15 años que me fui a vivir a Chile. Un Chile muy particular, además. Lindo lugar, lindo momento elegí que te viviera a Chile. ¿Todavía estaba Pinochet? En el año 89, sí, todavía estaba Pinochet. Que es cuando está cayendo, digamos. Sí, 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 sí. Fue eso, como que viví experiencias desde el punto de vista histórico, históricas y políticas, en los dos lugares que fui. Porque viví Pinochet en su último año, en el 89, y después llegué a Cuba en el año 91, cuando en agosto había caído el bloque socialista, y yo llegué a fines de agosto. Y también viví todo el periodo especial, y bueno, y una experiencia y un aprendizaje increíble. ¿Y eso de alguna manera tiene, ver esas experiencias, de alguna manera tuvieron alguna utilidad en tu vida después? Sí, totalmente. Totalmente. Lo que más aprendí de todo eso, bueno, fue a vivir, sobre todo en Cuba, que en esa época en que todavía no había penetrado mucho la sociedad de consumo, uno tenía que resolver cada situación, desde que no había comida, no había agua, no había transporte, para, bueno, para hacer aquello que uno iba a hacer, que era bailar. Para llegar a la clase de danza. Claro. Entonces, bueno, aprendí eso, que cuando uno se enfoca en algo y tiene un propósito y mucha fuerza, aceptando a la vez que las circunstancias pueden no ser aquellas que uno había soñado o quisiera, o que hay muchas cosas que molestan, en realidad con esa perseverancia y con aceptación se puede alcanzar. Eso de Cuba, donde la cuestión fue, se empezó a complicar, digamos. Y antes, en Chile, ¿sacaste alguna enseñanza de algún tipo? En Chile era muy chiquita. Era mucho más gurisita, ¿no? Era muy chiquita, extrañé mucho. Yo, sinceramente, no encontré ese sentir comunitario y esa alegría, que fue lo que me permitió sortear las adversidades que encontré en Cuba. Y la experiencia de Chile fue buena en el sentido de que aprendí mucha cosa, a autovalerme, hice una amistad que hasta hoy llevo, pero francamente no lo recuerdo como algo así. Claro, de repente fue esa primera salida del nido también que genera otro tipo de dolores. Sí, sí, sí. Fue fuerte. 15 años creo que todavía uno es un niño. Es muy niño. Sí. ¿Hasta dónde llegaste en la danza? Y bueno, llegué a graduarme en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, como bailarina de ballet y profesora. Llegué a... Realmente estaba preparada para ingresar en alguna compañía y en ese momento una pierna mía empezó a fallar, que al final era un problema congénito de una arteria que tenía una forma distinta, entonces se apretaba con el gemelo interno, una cosa muy rara. Muy específica. Muy específica, sí, en realidad. Eso sucede un caso en 100.000 y de 10 casos solo se presenta uno en las mujeres. Yo creo que era para que yo realmente me dedicara a otra cosa. Empecé a abrir la puerta de la docencia y realmente empecé a sentir que el trabajo grupal era más enriquecedor que el individual. La vida de la bailarina de ballet es muy individual, es muy para uno. Es muy exigente también, ¿no? Sí, muy, muy. Porque vos decías eso, yo me imagino, por ejemplo, que desde los 15 años habrás seguido una dieta bastante estricta porque por el tipo de movimientos que hay que hacer, por ejemplo, no podés fortalecer los músculos de determinada manera porque te va a quitar flexibilidad. Sí, sí, sí. Ya ni siquiera digo de ganar peso. Sí, 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 sí. Es algo muy sacrificado. Yo, por ejemplo, que no tengo problema para engordar, yo hacía dieta para no engordar por las dudas. En Chile, por eso vuelvo a decir que la experiencia de Chile no fue muy linda, los profesores no eran, la verdad, nada humanos y nos paraban en una pared, iban diciendo gorda, 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 vos estás bien, pero por las dudas no comas, gorda, 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 vos estás bien y por las dudas no comas. Me acuerdo que éramos dos las que no teníamos que comer por las dudas, pero no estábamos gordas. Y bueno, y eso a mí me marcó, llegué a tener problemas de anorexia, una mezcla de anorexia y bulimia. Sí, es muy cruel, sí. ¿Tendría algo que ver con que todavía era una época de dictadura y entonces había una cuestión ahí de marcar un enocio vertical? Es como una impronta de la época en que todo esto se fundó, de mucha severidad, de que el ballet viene de las cortes europeas, pasó por Rusia en la época de los zaristas y bueno, creo que eso tiene como una dureza que todavía lamentablemente en las escuelas oficiales se ve. Cuando estabas en la época del ballet, supongo que una cosa que no podías proyectarte era como madre, un embarazo te arruinaba la carrera. De ninguna forma, sí, sí, sí. Mi nena, tengo una nena de cinco que ella juega todo el día con bebés, pero siempre aclara que ya no va a ser mamá. Y mi mamá le dice, mirá que tu mamá tampoco quería ser mamá y ahora tiene tres. ¿No querías o no querías vinculado a la carrera y capaz que cuando dejaras de bailar algún día? Claro, yo decía que iba a bailar hasta los 40 y que bueno, y que ya a los 40 iba a ser grande, entonces que no iba a tener día. No ibas a poder ser madre. Sí, que tal vez adoptara, siempre me gustó la idea de adoptar. O sea que esa arteria complicada en algún punto te regaló tres hijos. Sí, totalmente. ¿Cómo fue? Bueno, eso, tenés tres. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste siendo madre? A los 30, a los 30, a los 35 y a los 39. Casi, un año antes de lo que te habías planteado como meta. Sí, como meta. Es otro tipo de baile tener hijos, y encima tres. Sí, sí, sí. Es el baile más desafiante, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, o sea, es un antes y un después de ser mamá. Claro. Es un antes y un después el ser mamá. Porque además, tres criaturas implican un desgaste y un nivel de atención y de concentración brutal. Total, pero tengo muchísimo apoyo. Tengo muchísimo apoyo. Mi mamá y mi papá se mudaron, construyeron una casita atrás de la mía para ayudarnos cuando empezaron a ver que sí, que realmente la crianza de Luciana, mi nena con autismo, estaba requiriendo eso. Y bueno, y al año quedé embarazada de Manuela, pero seguro que fue porque eso, porque estaban mis padres ahí. Porque estaba esa red de contención. Sí, sí, sí. También tengo a mi hermano, tengo a mi hermano y a mi cuñada, que bueno, que se llevan a Manuel a pasar los fines de semana, que vienen a casa y nos llenan de fiestas de alegría. Tengo a mi suegra cerca de casa. Somos como una especie de comunidad. Un clan, una tribu. Sí, Luciana ha movido todo eso. La verdad que yo creo eso, que en algún momento hoy les decía a las maquilladoras que en algún momento llegó a decir que todas las personas teníamos que tener un hijo con autismo. Guau, es fuerte la afirmación. Y porque es ingresar a una dimensión diferente, en realidad, y creo que es el primer paso para acompañarlos cuando me pongo a hablar con las mamás de otros nenes con autismo. Ellos están parados en una dimensión diferente y realmente para poder afrontarlo y para poder disfrutarlo y aceptarlo hay que estar desde ahí. Después, por supuesto que hay que hacer un trabajo, hay que ser muy realista, hay que estar muy bien parado sobre la vida, hay que sanearse mucho para poder realmente desafiarlo bien. Pero sí, para mí es un regalo de la vida. Pero siempre fue un regalo porque, digamos, la idea de tener un hijo que sea fuerte, sano, una belleza y que todo sea súper exitoso. Cuando uno se entera que no va a ser tan así, que tiene bien algún tipo de complicación extra a la que puede tener cualquier otro niño, al principio, ¿cómo pega eso? Es devastador. Porque hay que arremarla, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, hay que levantarse pronto. O sea, uno tiene que hacerse cargo del niño que está enfrente y hacerse cargo es decir, bueno, esto es lo que me tocó vivir y rápido. Yo creo que eso, que los padres necesitamos buscar ayuda, necesitamos recibir ayuda para pronto. Porque son esos, ese periodo crítico que se llama desde la neurociencia, que son los primeros tres años, después hasta los siete y, bueno, más adelante la adolescencia. Pero la mayor plasticidad cerebral la tienen los chicos y cuando uno diagnostica el autismo, empieza a ver esas señales, porque en general somos los padres, las señales están indicando que hay una cantidad de procesos cerebrales, cognitivos, que estos chicos no han podido vivir. Y entonces hay que ponerse a trabajar rápido. Uno tiene que recuperarse pronto de su devastación emocional. ¿Y qué fue lo que te hizo hacer ese clic, digamos? ¿Hubo algo puntual o hubo un momento que vos digas, bueno, no, ya está, ya lloré o ya me puteé al destino y a partir de ahora me pongo la mochila y...? Claro. En realidad yo fui haciendo todo junto en ningún momento. Mauricio y yo, nosotros realmente somos una pareja que estamos muy ensamblados desde el sostenernos emocionalmente los dos. Mauricio es muy fuerte, a la vez es muy sensible y él, yo lo veía bien y bueno, y seguíamos jugando con Luciana, presentándole oportunidades de interacción, experiencia, materiales. Nosotros no nos caímos, pero es válido caerse y está bien, hay mucha gente que le sucede. Lo importante es levantarse. Claro. ¿Quieres un cafecito? Dale. ¿Estudiabas neurociencias antes o Luciana te hizo estudiar neurociencia? Fue Luciana, sí. O sea que le debés una carrera, digamos. Totalmente, totalmente. Fue una alumna que me mandó la presentación de, no sé, de qué era, de neurociencias. O sea, una alumna tuya de ballet. Un alumno mía de ballet, sí. Y donde hablaba David Bueno, un gran neurocientífico español. Y él hablaba de algo que yo ya lo había estudiado porque previamente había hecho una maestría en autismo, muy técnica, muy de métodos, pero este David Bueno nombró que las bases neuronales de los procesos de aprendizaje están ampliamente distribuidos en el cerebro. Y eso quise aprender. Esa frase me hizo ver que yo tenía que conocer todos esos sistemas, todos esos circuitos. Tenía que saber cómo realmente funcionaba el cerebro, lo que se conoce como neurofisiología del aprendizaje. O sea, que cuanto mejor supieras cómo funciona un cerebro, no sé si normal es la palabra, pero también te iba a permitir saber mejor cómo funcionaba el cerebro de tu hija que tenía un funcionamiento diferente. Tal cual, eso. Yo sabía que las personas que tienen autismo tienen subconectividad neuronal. Ellos no generan el gran cableado, entramado de redes neuronales donde se apoyan los aprendizajes que generamos nosotros. Digamos que el cerebro nace con las estructuras prontas para el desarrollo, pero son las interacciones con el entorno y con nosotros las que van tallando y creando esas redes neuronales. Son como unas carreteras que conectan las neuronas, que tienen la sinapsis, que es cuando eso funciona. Pero en estos casos de repente el axón con el axón no se conectaron y la noticia no llegó de una neurona a otra. Ahí está. Nosotros nacemos con algunas rutas neuronales ya, con algunas posibilidades motoras, de ver, de reflejos. Pero la mayoría de las redes se van creando con el aprendizaje y se van fortaleciendo. Y estos chicos, al tener pobres interacciones, pobres intercambios con el entorno y con los otros, no van creando. Y al no crear, a su vez, no hay espacio para albergar todo lo que van percibiendo, recibiendo. Y bueno, yo quería conocer cómo funcionaba el cerebro. Y del cerebro, por ejemplo, lo primero que sabemos, lo primero que tiene que estar presente para aprender es la motivación, la atención. Estos chicos tienen problemas para motivarse. Se restringen mucho a determinados estímulos, intereses. ¿Se restringen ellos o los que estamos alrededor de ellos vemos que respondieron a X estímulo y entonces tendemos a repetir ese y no les ampliamos la baraja, digamos? Claro, eso también sucede. La falta de feedback de nosotros los adultos o de repente de otros niños cuando el chico está escolarizado hace que uno se vaya adaptando a eso y restrinja también la calidad de interacción que ofrece a ese niño. Y eso a su vez empobrece. Digamos que ellos tienen intereses restringidos y estereotipados y nosotros nos vamos acostumbrando a eso. Por lo cual, realmente, para trabajar con estos chicos, para trabajar, me refiero a todas las personas, la familia, los maestros, y todos debemos de conocer al trastorno y debemos de conocer a ese chico en específico para crear un programa individualizado de desarrollo. Eso es interesante porque en realidad el autismo, con el paso del tiempo, se le ha pasado a denominar trastornos del espectro autista. Entonces, hay algunos casos donde la afectación puede ser mínima y otros donde puede ser muy severa. No pueden, creo yo, pero tú sola que sabes de esto, ¿no? No se pueden tratar a los dos de la misma manera. No. Hay una cuestión que tiene que personalizarse. Para nada. Claro, estar dentro del espectro del autismo conlleva tener afectada la comunicación, el lenguaje, la capacidad de abstracción, imaginación, tener intereses y conductas repetitivas. Pero eso se puede presentar de muy diferente forma. Desde compromisos cognitivos severos hasta personas con autismo de alto funcionamiento que pueden tener capacidades por encima de la norma. Pueden tener lo que se llama islotes de inteligencia. Y ser capos, claro, más que nosotros. Tienes tres hijos. Notoriamente, Luciana, tiene una necesidad de apoyo superior a la necesidad de los hermanos. ¿Cómo regulas eso? Porque son niños, hay celos, hay necesidad de entender por qué a mí no y por qué a ella sí. ¿Cómo se maneja eso en una familia? Debe ser difícil. Sí, claro. Ellos lo van aprendiendo y uno lo va aprendiendo. Es sobre la marcha. Tal vez lo ideal hubiese sido trabajar, trabajarlo también con profesionales desde el principio. Matías, que es el grande, es el que se llevó la peor parte porque, bueno... Porque es la que lo sigue a él. Es la que lo sigue. Yo, además, estaba absolutamente dedicada a él. Me organizé para trabajar poco. Durante cuatro años y medio él me tenía a mí solamente. Y después no solo tuve que dividirme, sino que todavía le esperaba una hermana que jugara con él, que tuviera interacción con él y no la tuvo. O sea, que encima tuvo la frustración esa que le pasa a todos los niños de, bueno, ya no soy el rey de esta familia, tengo que compartir el espacio y encima no es alguien con quien yo pueda... Totalmente. Y encima arrebata mucho más a mamá y a papá porque, bueno... Porque lo precisa. Luciana tiene un autismo severo, Luciana nos mató durante años con sus trastornos del sueño y lo sigue teniendo, solo que ahora nos hemos adaptado a convivir con una niña que tiene trastornos del sueño. ¿Qué es un trastorno del sueño? Bueno, tener afectado... Claro, los ciclos de sueño y vigilia se regulan desde el tallo cerebral en el sistema reticular ascendente. Estas personas, por ejemplo, una de las cosas en términos de neurología que se ha detectado es que tienen fallos en el 50%, 50-55% tienen arormalidades en el tallo cerebral. Y por lo pronto hay muchas personas que tienen trastornos del sueño. En general, Luciana, de los 365 días, la mitad tiene un despertar nocturno. Eso hace que ella se despierta y puede pasar 2, 3, 4, 5 horas despierta. Y se puede despertar a la 1 de la mañana o a las 6 de la mañana. Sí, en general se despierta a las 3. ¡Qué alegría! Se despierta a las 3 de la mañana. Lindo si te acostaste eso a las 11, 12. No, claro, y nosotros nos acostamos a la 1, 1 y media, 2 y bueno, y se despierta. Y bueno, y a la uruguaya le hemos puesto barandas. Uno por eso se va adaptando. Yo un día le dije a Mauricio, tenés que cortar unas maderas y ponérselas con pulpos. Y él me miró con los ojos así. Y lo vas haciendo. Y vas haciendo como cosas muy raras. O sea, que en ese despertar, mientras te está llamando, no quiere bajarse y caerse, por ejemplo. Claro, claro, porque, o sea, ella es una gran deambuladora. Ellos en general son grandes deambuladores. Tienen problemas en lo que se conoce como funcionamiento ejecutivo. Las funciones ejecutivas son las que nos permiten dirigir la acción, planificar, monitorear lo que estoy haciendo, trazar metas, alcanzar los objetivos. Ellos, ellos, es como si estuviesen perdidos en el tiempo y en el espacio. A no ser los que con terapias van ganando esas capacidades, pero como te digo, Luciana las tiene bastante comprometidas. Entonces, ella se levantaba y, bueno, muchos años la acompañamos caminando y turnándonos por toda la casa. Pero llegó un momento que no tenía sentido. Yo una vez volanté y dije, me voy a matar por no dormir. Y bueno, y les pusimos la baranda. Y a partir de ese momento le dijimos, no vas a salir hasta que te sacamos la baranda. Y lo aprendió. Y entonces ella se queda y balbucea y se ríe. Te empieza a llamar, digamos. Ella es muy alegre. Entonces, en general, se empieza a matar de la risa. Pocas veces se enoja. Y, bueno, si se enoja, nos levantamos. También usamos aceite de cannabis. Preferimos eso a psicofármaco, que tratamos de evitar. ¿Qué le aporta el aceite? Y la baja, la seda. La seda. La deja más tranquila cuando ella es muy ansiosa. Pero sobre todo eso, en general, es para la noche que la usamos. Porque, creo, ella no, al tener ese problema ejecutivo, ella no sabe que tiene que quedarse quieta y buscar dormirse. Ella empieza a hacer cualquier cosa. O sea, estás despierto, actúo. Claro, claro. Todo esto es una cantidad de información brutal. Estudiaste como loca. Terminaste siendo un magíster en neurociencia. Compartís, de alguna manera, la información con otros padres, con otras madres. Porque a mucha gente le debe ser muy útil conocer estas cosas que vos fuiste aprendiendo. Y capaz que no pueden ponerse a estudiar una carrera. Comparto. En realidad, cuando empecé a participar de grupitos de padres, vi que a los papás les hacía falta fuerza. Entonces, preparé, todavía cursando mi maestría en neurociencia, una charla que se llamó Autismo y emociones. Y a partir de ahí, he dado y doy capacitaciones para papás. Y van también maestros. Son para las personas que educan en el Autismo. Entonces, sobre todo, van muchos maestros. Los maestros están como muy... Quieren mucho aprender. Porque, bueno, hoy les está llegando. Además, tienen la ley que les ponen a los chicos ahí. Realmente es bastante caótica esa ley. Porque se necesitarían auxiliares, se necesitarían aulas TEA. Yo, por ejemplo, ahora estoy proyectando crear, porque tampoco encuentro una escuela para mi hija, crear una escuela. Una escuela, yo soy de la idea de que la escuela tiene que ser para todos. Entonces, una escuela inclusiva, donde haya una aula TEA. Entonces, a partir de un currículo universal, los currículos universales tienen que tener la capacidad, por ejemplo, de ofrecer la información a través de diversos canales. Porque todos aprendemos a través de diversos canales. La educación tradicional en general es muy lingüística y de texto. Entonces, tiene que haber un currículo universal conlleva eso. Que podamos recibir la información de diferente forma, que podemos procesarla de diferente forma y que podamos ser evaluados de diferente forma. Estoy tratando de eso, de poder avanzar en eso para que Luciana tenga. Y ahí ya no es solo por Luciana, ahí ya es por todo. Y ahí ya es por todo, sí, sí. Hay muchos padres que están queriendo. Bueno, y estarán agradecidos de escuchar de esta charla y en otras que has dado. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.